hola amigos de youtube qué tal cómo están hoy les voy a enseñar a cómo clonar objetos en sus fotos porque vamos a entrar la aplicación se llama retouch está gratis en play store suscríbanse a mi canal comenten y compartan el vídeo ahí vamos a entrar vamos a darle para atrás porque vamos a escoger la foto esa que está aquí ok esa es una nueva vamos a clonar el foco ese que está ahí lo que tenemos que hacer donde dice dar sello clonar que está como una campanita con de timbre le damos clic ahí está arrastramos con el dedo el círculo al foco y únicamente el puro donde hacen intersección a línea le vamos a dar así por orillita ok señalando todo el foco una vez que ya está así le soltamos y va a quedar ahí y si lo que vamos a clonar acá arriba no vale voy a dar con el dedo yo ya lo conmigo vieron ok si quieren borrar imperfecciones le dan con el borrador y únicamente le van a dar así mira todo lo que es la cruz va borrando entonces vamos a borrar la sombrita esa que queda ahí con mucho cuidado si tienen un puntero mucho mejor yo lo estoy haciendo con el dedo ok vieron cómo quedó le borrar la sombra suscríbanse a mi canal comenten compartan el vídeo amigos ya nos vemos hasta la próxima chau 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 ch